muy buena gente bueno estamos las 7 cosas y hoy vamos a hablar un poquito de los enemigos del sin racing y bueno hay muchos que nadie se olvide de los grandísimos usb que es un tocamiento de pelotas telita al usb pero hoy vamos a hablar más bien de las temperaturas por lo menos una cosa que a mí me afecta una cosa que me cuesta mucho en este tiempo coger el simulador y eso que teniendo aire acondicionado y todos ellos que me cuesta mil cuerpos que me lo ve abajo pero bueno antes de nada os quiero comentar algunos algunos temas 1 el tema de los modos de aseto cosas a ver si quedo ya con fuego man y lo pongo ahora porque vamos a hacer esto vamos a coger y vamos a refrescar en un poco también a la vista vamos a poner un tiempo un poquito más atardecer y vamos a una cosita vamos a meterle lluvia para que la carretera se ponga fresquita y ahora ponemos lluvia súper ligera y lo guapo es los charquitos y los charquitos y yo esto es una maravilla maravilloso el otro tema es lo de los guantes estos ya van a ser los guantes finales que va a ser si os fijáis va con velcro vale porque antes tenían un poco para mi dificultad para para introducir la mano tío y ahora van perfecto tiempo y aparte una cosa que me encanta dios que con el tema del velcro la muñeca queda súper cogida tío y eso para mí es muy importante se le han quitado unos cuantos detalles se le han modificado cosas que a mí no me gustaban y yo creo que ya han quedado perfecto tío así que nada para la gente que lo pregunta esto va a ser un regalo para la gente del volante pero si se van a poner la ventaja que me lo preguntan ya los voy a mandar a pedir y cuando venga pues ya los ponen pero la verdad que que mucho mucho y bueno porque vamos a modificar bueno así es maravilloso es maravilloso que sí que sí que estoy probando estoy probando cosas aquí de los bajos si no es que como uno no haga esto no ponga yo que sí que es un ppv venga por lo como no te empiezan a decirlo te venga vamos ahora queda otra cosa no queda mejor no podemos darle y eso que enemigos tenemos mucho dios por desgracia los titulares eso es eso usb no se olvidará nunca tío siempre que vamos un dolor de cabeza como conectar todas las cosas que tenemos que conversar pero a mí te lo digo en serio de lo que más me afecta y más en ese tiempo es el calor el calor lo llevo fatal una persona que es muy calurosa en invierno más en el donde estoy yo que en el sur en invierno voy a imaginarse no que calor te lo digo ya no es tema del sur ante era sol sur hace mucho calor no no cuidado yo he visto temperaturas a veces en la parte de arriba más que aquí tío es increíble tío estamos todos bien movidos tío yo no sé pero yo lo llevo fatal y lo digo es llevo aire acondicionado en el salón que es donde estoy pero yo no consigo yo no consigo de verdad que es que el cuerpo es que ya no es en el momento que esté fresquito sino que yo los tres meses del verano es como que el cuerpo lo tengo apagado tío de verdad es que lo tengo un por rato que tengo mucho calor así que tengo mucha calor pero ya es el tiempo sabe no es la zona decir tú me pones aire acondicionado que sí que me refresca pero el cuerpo lo tengo desplomado y el invierno pues me noto mucho más vitalidad no sea vosotros si os pasaron que soy raro pero lo llevo lo llevo muy mal lo llevo muy mal el tema del calor antes a pensar los de la vr tío como tienen que estar de la vr los pobrecitos tíos los pobrecitos tíos que es que es que se me ha venido a la cabeza tío y bailarse el odio pones a esos sudando y con el calor dándote en el ojo tío no sé huevos fritos tío no todos yo me acabo de ocurrir los huevos fritos tíos pero los pobrecitos como como tienen que pasarlo ahora tío no creo no creo que tengan con el de ponerse mucho mucho tiempo con eso tío me pongo ventiladores tiene que poner el cubito de hielo tiene que decir a tu mujer o alguien que te vaya echando cubito de hielo ahora en serio tío se pasa muy mal con él con el calor yo lo paso muy mal y eso tío ya deseando que venga el invierno es verdad que aparte de eso que estimulado con todas las cosas preparando los volantes un montón un montón de cosas que es que me están costando y más con eso la energía tiene la energía lo noto que es inferior así que la fuerza dosificando me para hacer las cosas no pero sí que el tema el tema de lo del sin relación yo creo que afecta mucho tiempo la gente se despeja también no dice oye pues mira yo ahora en verano el calor y eso me despejo me voy de vacaciones yo creo que hay más gente en invierno que esperar pero en verano digo yo el tema el tema del calor yo yo vamos yo soy seguro que nos afecta a muchos otros oye de a oye volver a yo lo llevo bien yo me pongo el aire y listo y soy capaz de tirar mejor año no es que ya es cuestión de hora es que es cuestión de de ganas de sentarme sabes lo que te digo mira que los disfrutó los coches ya lo sabes que los disfruto pero me cuesta y me cuesta mucho el arranque no decir o sea me siento me pongo y mira que no estoy en carrera bueno si ya fuese carrera de contención sudores por todos lados bueno a mí me da un amacuco a mí ya me da un amacuco total yo entonces o sea mira esto por ejemplo no es que lo esté pasando más te das una vuelta tampoco tengo que sudado y relajado más relajado yo no puedo ver la vez disfrutando un poquito el paisaje y bueno y refrescándome un poquito con esto con el aire y eso que no viene mal pero lo digo en el tiempo también de no haber de ser de la misma manera fíjense yo creo que es de los años que en agosto como en agosto algo menos menos y vamos ya no es cuestión de vídeos me pongo menos un poco muy poco pues lo digo de verdad muy poco muchas veces de negociación vamos a hacer un directivo como hemos estado haciendo y eso y así mira doy una fuertecita aprovecho y hablo con la gente tengo una cosa que no me gusta hablar me cuesta mucho saber me cuesta mucho hablar y tirar el tirón de hablar pero bueno poquito a poco voy cogiendo voy cogiendo confianza y abrazar el último directo 5 o 6 horas y yo de verdad sinceramente me pongo a hablar y me pongo ahí me quedo contado no me siempre hace una cosa de esto de los temas que yo puedo estar horas horas y horas y no me aburro en serio no es decir uff llevo por día hablando de si no 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 tiene de verdad de otro tema que tú quieras me podría me podría aburrir no y fíjate que hay temas que me gusta y son interesantes pero vente en sin rafi te lo juro puede tirar horas horas sin problemas que se cansa uno no te preocupe cojo a otro siempre hay gente para comenzar lo que te digo nada cansa uno no te preocupe no te preocupa el cojo a otro así te coge 3 o 4 de funda 3 o 4 habla y yo me quedo relajado de las cosas con la risa de los que me ha hecho mucha gracia lo de huevos fritos los huevos fritos que no se ofenda que es que me ha venido a la cabeza con lo de los ojos tío lo siento es que va a ver de lo juro que me ha venido aquí me parto solo que quieren te digo yo tengo la cabeza ahora mismo imaginarme a la uber dándole el calor tío es que te lo juro de verdad que ahora mismo me pongo un supellejo y me dándole y dándole dando ya se tienen que acordar y no me digan que no que nos hubiera apetecido por lo menos para el verano unas pantallitas y por lo menos al verano ya después oye que ellos espero digo que cada uno disfrute con lo que le guste pero ya en serio y yo en verano cuidado eso es yo eso ese esa temperatura tan alta y cuidado en serio lo digo ahora lo digo en serio cuidado bueno bueno no es bueno no pero bueno y bueno temas así pues nada esperando novedades yo sinceramente yo me he dado cuenta que en el sin gracia a mí ahora mismo es estoy en un momento que necesito novedades y mira que lo que tenemos está bueno pero me falta eso tío necesito lo digo una un automovilista de la 1.6 con eso de los motores por cosas nuevas el evo será la vida porque me lo noto son mucho tiempo el problema del sin racing siempre lo digo que sale muy poco por eso digo lo que salga a comprarlo lo que salga hay que comprarlo tío y disfrutarlo porque es que no tenemos muchas opciones es que no el chute o cualquiera que hay 20 mil millones salen cada esto que nosotros tenemos un poco tenemos muy poco sinceramente y lo que tenemos ya también de muchos años sabes lo último que ha salido me parece que ha sido automovilista ya lleva un montón de años automovilizado no porque yo creo que salió después de hacer dos cosas competiciones que ya hace dos cosas competiciones tiene seis años es que podría pensar y acepto corsa tiene pues acepto corsa normal de tiene ya más de 10 años entonces nos salen muy pocas cosas tío y yo en este momento es lo que necesito esas novedades para otra vez que sí que le doy pero que me gustaría hacer otro tipo de contenido yo quiero que yo lo he dicho que quiero que a mí siempre me gusta darle caña en canada de hacer vídeos y una cosa que me relaja y me gusta y pero ahora que me cuestan y me cuesta tener ideas por por qué lo digo necesidades si corriese por ejemplo pues no sea mira las mejores carreras más sencillo pero cuando ya la han metido mucho manual hecho de todo tipo hecho de todo ya cada vez te cuesta más teniendo el contenido por ejemplo uno de los vídeos que yo sé que va a gustar es lo de lo que he dicho con el fuego man de hacer un vídeo de él de los mod de acepto cosa para poner lo de las luces tíos que es increíble dios que esto cambia fijarse cómo se ve tío es que es una es una burlada eso de poder cambiar el clima y ponerlo como a ti tiene de la ganación tiempo real vosotros pensar esto dios que tú estás así dicen que sí que está muy muy guapo así a ver si veo el ratón hoy y tú dices me lo voy a darle un poquito de lluvia o no sólo a tope un intermedio o tormenta bestia o sol con nubes vale o atardecer anochecer lo que te dé la gana tío es decir en tiempo real escucha es es una salvajada tío es que te da un juego de decir o sea pues mira este circuito está guapo con esto con eso y es como se ve es verdad que chupa el también os lo digo es de baja yo calculado casi un 50 por ciento los fps y si es muy burro lo que es lo que es pero merece muchísimo la pena para mí merece muchísimo la pena para el tema del volante también estoy ahí con las cajas personalizadas lo digo porque la gente que lo ha comprado que sepa que yo de todas maneras que esté mejorando muchas cosas y sobre todo quiero mejorar la presentación que os llegue y estoy con lo de las cajas personalizadas para que el colega que me lo va a mirar está de vacaciones y ahora cuando ya salga pues lo vamos a mirar el tiempo se viene se echa encima y hay que mirarlo bien y todo pero yo creo que va hasta agua yo creo que ya hace falta hace falta eso y ya bueno pues probando tengo cosas nuevas que me han llegado que voy haciendo lo de la montonera me ha llegado la electrónica ya la estoy probando parece que todo bien ya es algunos retoques de altura yo soy de la vieja usanza tío yo por ordenados y pero yo necesito tener las cosas en físico digo pasado que me dado con algo me dado que no me doy cuenta necesito para retocar las últimas cosas necesito el físico verlo y decir bueno pues esto aquí esto y esto bluff yo todo lo que hace la gente por planos por si necesitan el sencillo yo veo el físico ya con la electrónica que ya tengo hasta la electrónica antes de terminar todo y ahora digo por mira un milímetro aquí dos milímetros aquí pim pum pum y ya perdiendo el rastrelo y también nos está pendiente ya está hecho pendiente de mandar que me hagan la prueba para por aquí lucecitas nos gusta las luces y está voy a ver a cuando ponga lo otro va a ver cosas que cosas interesantes de cosas muy chulas y poquito a poco poquito a poco ay dios mío por nada decirme a vosotros qué os parece lo del tiempo a ver si os afecta es que yo que sé tío mis familiares y amigos que me dicen que yo soy hace calor pero tú es que queremos saber a te lo juro que no puedo que yo prefiero el frío tú tienes frío te tapa tienes calor que hago me quito la piel me arranco la piel se quemando no es que el aire que no es tema de aire acondicionado lo juro es el cuerpo en sí yo estoy todo el día así me da igual que me de el aire el aire lo que hace es que me me calma un poco más libia pero en la fatiga que tengo es todo todo el tiempo tío es saber lo digo el ambiente entero es lo que me hace tío estoy con el cuerpo abajo tío y es te lo juro como doctor día cansado tío me noto así todo el día cansado hay gente que lo llevará mejor pero yo lo llevo lo llevo más y yo si pudiese irme a yo que se activa finlandia los tres meses esto pues luego que pero escuchar no me lo pensaba es te lo juro que no me lo pensaba que no puedo pero si no no vea tío pues nada más gente de verdad espero que estéis pasando un buen verano mañana mañana quizás hagamos un directo mañana cumple 16 años 10 y 6 sin contar los que tuve tuve uno antes de bici pro bici pro de lo que ya fue ya directamente sólo sólo sin razón ya 16 años madre mía lo que ha llovido así que a lo mejor mañana pues hacemos un directo y estamos un rato charlando y todo eso casi seguro que sí así que nada más gente escucha 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 sonidos guapos de coche y nada más gente de verdad espero que os haya gustado y nos vemos pronto